No, ni siquiera el incierto inicio que han tenido le borra a los jugadores del Cruz Azul la sonrisa. El buen ambiente se ha apoderado de la Noria, sobre todo de Nicolás Bertolo, quien no dejó de juguetear y bromear con sus compañeros en el tenis balón. Al argentino le revocaron la expulsión contra las chivas y podrá jugar el fin de semana, situación que le hace esbozar constantemente una extensa sonrisa. No muy lejos de ahí, de a poco Pablo Barrera cocina su regreso a las canchas. Ya recibió la alta médica y podría jugar de nuevo un partido oficial dentro de un mes, por eso desde ya pule su puntería en las prácticas. Sin embargo, antes de cada tiro, alguien distraía a Pablo. Se trata de su pequeño sobrino de dos años, quien de inmediato se convirtió en el alma del entrenamiento. En cuanto pisó la cancha, el infante caló uno y otro balón, pero ninguno le pareció demasiado bueno. Después pasó a saludar a la banda, pero sin renunciar a la búsqueda del esférico ideal. Y por fin lo encontró. Aprovechó un descuido de Javier Aquino y corrió por el pequeño balón que ya no hubo de soltar. Y de inmediato, el pequeño mostró sus dotes futbolísticos, se abrió paso entre los celestes, tomó vuelo y sacó un disparo que, cuando menos para él, fue un golazo. Para demostrar que es un jugador completo, el niño practicó también algunas artimañas del balompié y, sin duda, podría darle algunas clases a Bertolo de cómo tirarse y no ser expulsado en el intento. Además de comprobar que también cuenta con la suerte necesaria para ser portero, el pequeño mostró de nueva cuenta el colmillo y dejó claro que también sabe sacar el hacha al mero estilo de Pepe, por si su futuro es en la defensa central. Ya reparado de tanta patada, Pablo le señala a su sobrino que al que debe de golpear es al balón y no a él, dando por terminado el breve entrenamiento matutino. Sí, el buen ambiente se apoderá de la noria. Las risas y las bromas entre los celestes se dan al por mayor. Y ahí, en un recóndito lugar del campo, el alma de la práctica demostró que con solo dos años de edad es posiblemente la nueva joya del Cruz Azul, pues además de tener una potente pierna derecha, está claro que él sí podría fingir muy bien las faltas dentro del área.